No hay mucho más que pueda decir Ni poemas que yo me podría robar Para describirte lo triste que se ve la vida Cuando tú no estás La fuerza tu recuerdo me la da Y tu foto mi identidad No hay ningún secreto ni fórmula mágica Para hacerme funcionar Cuando Dios aprieta y siento que me va a horcar Cuando a diario yo me voy a trabajar Es tu amor quien me libera Ven junto a mí no te vayas Tu ausencia siempre me desarma Ya sabes bien que tú y yo somos la respuesta No hay nada mejor que cuando estamos juntos No hay nada más bello Desde que el mundo te vio caminar La noche es más fresca y el sol más intenso Cuando tu boca me empieza a platicar Los días son eternos Y esta tristeza me empieza a arrastrar Te ven emotivo Te ven emotivo Soy solo un pequeño No hay nada más bello Ya sabes bien que tú y yo somos la respuesta No hay nada mejor que cuando estamos juntos Ven juntos Ven junto a mí no te vayas Tu ausencia siempre me desarma Ya sabes bien que tú y yo somos la respuesta No hay nada mejor que cuando estamos juntos Ven junto a mí no te vayas Tu ausencia siempre me desarma Ya sabes bien que tú y yo somos la respuesta No hay nada mejor que cuando estamos juntos No hay nada mejor que cuando estamos juntos No hay nada mejor que cuando estamos juntos Gracias por ver el video.